Amigos que creen Estuve agarrando leña aquí para el fogón Y se escuchó un ruido fuerte, fuerte, fuerte No un animal chiquito, no, algo fuerte, grande Vamos a ver que es lo que hay allí Tengo que quitar toda esa leña Lo voy a quitar porque algo está allí anidado Algunos animales andan allí entre la leña Quien sabe que animales serán Vamos a, con cuidadito, sabes que Saben que amigos Es un ruido medio raro, un ruido super raro Quien sabe que es lo que vaya a salir aquí la verdad Quien sabe que vaya a salir aquí Porque hay, entre la leña, acuérdense Ya tiene tiempo aquí Se han escuchado ruidos Acuérdense una vez que estaba yo aquí sacando leña Que leí de repente el el sacón así Algo había por aquí, vamos a ver que va a pasar Pues voy a empezar a A quitar la leña La voy a quitar de aquí Y la voy a poner en otro lado Y la voy a poner en otro lado, no queda de otra Aparte para ver que es lo que hay allí Que es lo que hizo ruido Un ruido pero de un animal grande Un animal grande Vamos a ver ¿Saben que me voy a traer unos levantes porque me da un poco de, no sé que de repente un alacrán Desde perdido que algo me protejan estos Ay, eso es por la otra mano Vamos a ver, algo, algo anda allí Algo anda allí Ojalá que no me sorprenda algún animal por allí De esos culebras, armadillos, tacuaches Quien sabe Pero algo anda allí Vamos Vamos Ajá Aquí 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 ¿Quién sabe qué es lo que vamos a encontrar? Voy a tener que hablarle a mi hermano Leobardo Para que me ayuden cuando de repente salgo por aquí Pues con un asadón o con un palo o algo Pero por lo pronto voy a ver ¿Qué está pasando aquí? Ay, 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 algo anda aquí Algo anda aquí Que no, no, no Tengo que quitarla porque No sé Esta leña aquí está acumulando Muchos animales Tengo que ponerla en otro lado donde no Esté aquí Vamos a ver, ojalá que no sea algo Que no sea algo preocupante, ¿no? Que de repente algunos Por ejemplo, a mí las víboras Cuidado, me dan pánico Esa sí que aún me ha mordido una víbora Ya sabrán Ya sabrán Tengo que hablarle a mi hermano Leobardo 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 Correle, vale Correle Mire, un de este Un 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 Coco Coco Un coco Coco Colarillo Allí Leobardo Allí Leobardo Allí Pero espérate No te arrimes Vente para acá Vente para acá Vente para acá Leobardo Vente Ay, ay, ay Digo que es colarillo Porque estaba como con Pringuitas rojas Y blanco Y negro ¿Será o no será? ¿Sí será colarillo? Así es, así, sí Ay, ay, ay Pues entonces Ir a Leobardo Este, vas a agarrar Agarra ese asadón Que está allí Agárralo Y yo voy a este A ponerme los guantes Nuevamente Espérate, espérate No te arrimes No te arrimes En caso de que ya Tengo que sacar Todo sale Espérate Ahí está Ahí está Ya lo estoy viendo Ay, ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Espérate No hay que hacer ruido, eh No hay que hacer ruido Vente para acá Ahorita vamos a quitar Toda la leña Yo la voy a quitar Pero tú estás listo Con el asadón, eh Se fue Se fue Pero va a estar Allá adentro Dejen, quito la leña Dejen, le pongo los guantes Ahí va a estar adentro Ese se fue Cuidado Los colarillos Son más peligrosos Que las tíboras Son más peligrosos Que las tíboras Vamos a ver Voy a aventar Toda la leña Allí, pero Híjole Ahí está adentro Aparte de los otros Animales que hay allí Aparte Aparte de los Los otros animales Que hay allí No, no No tenemos que dejarlo ir Porque de repente Por ahí Vamos a ver 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 Ya me da miedo Mucho miedo Ponte listo Ponte listo Ponte listo Porque algo hay aquí Espérate No me voy a salvar Ponte listo Ponte listo Porque de repente Sale algo por aquí No, ese colorillo Ya se fue por allá Que sabe dónde Sí, porque no Ya mero Que va a estar aquí En el alcance De nosotros Pero de todas maneras Hay una cueva Hay una cueva Ahí hay una cueva Allá abajo Ahí se metió Ahí se metió Esa cueva Se metió de seguro Deja 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 traerme algo Que corto Espérate Vamos a ver Con que picarle Mira Mejor te venga Pues amigos Ya mi hermano Leobardo se fue Ya se fue No salió nada Ahí está un hoyo Está una cueva Allí Hora que quita Eso que queda allí Se les voy a enseñar De seguro Que se metió allí ¿Verdad? Porque allí Se oyen ruines Muy raros Ahí esa parte de allí Bueno pues Luego les muestro Donde puse la leña La puse allá Pero ahorita les voy a enseñar Por lo pronto Dejen Pasar por esta cosa De aquí Esto Lo voy a sacar Son puros Puros nidos Puros nidos Para las culebras Y para todo tipo De animal aquí En esta armazón Tenía la leña ¿Cómo ven? En esta armazón Tenía la leña Es que la pongo aquí A ver Ahí está Voy a empezar A sacar Todo esto Y este Y abarrer A acomodar Todo Ay caray Si escucharon Que entrenó algo Que raro No hay nadie Ayayayay Esto sí que ya no Me está gustando Tengo que tener mucho cuidado Porque qué tal Si de repente aquí Tengo que tener mucho cuidado A veces me confío mucho Tengo que tener mucho cuidado Tengo que tener mucho cuidado Tengo que tener mucho cuidado Aquí está Aquí está la cueva Aquí está la cueva Miren Ahorita se les voy a enseñar Miren Ahorita se les voy a enseñar Miren nomás Aquí se escuchaba Algo muy raro 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 De lo que no tienen idea Vamos a ver Qué hay por aquí Por aquí no hay nada No se ve absolutamente nada Vamos a ver por acá Vamos a ver por acá Vamos a ver Vamos a ver por aquí No se ve absolutamente nada No de seguro que Por ahí Por esa esquina Se ha de haber ido el animal De seguro Porque no hay nada No se ve absolutamente nada Nada, nada, nada Pero la cueva aquí está La cueva aquí está Ahorita se las voy a enseñar Miren Aquí está la cueva Aquí está la cueva Miren Y aseguro que por aquí Déjenle pico A ver Miren Miren No, para allá se fue Híjole Ahora Quién sabe para dónde Voy a ganar Ahora no va a salir De seguro que para mañana O la noche Se va a ir Quién sabe para dónde Pero No hubo nada amigos Pero ahí está la cueva De seguro que por ahí Se fue Ya mi hermano Liobaro se fue Pues no miramos nada Ya se fue Se acabó el peligro Hasta ahorita Adiós amigos Adiós Bendito Dios Que no pasó nada Nada, nada Bendito Dios Nada, nada, nada Pasó Como que aquí hay algún animal Como Algún animal muerto Aquí hay Como algún animal Por allá Huele medio raro Quién sabe Qué será Adiós amigos Bendito Dios Que no pasó nada Un abrazo a la distancia Suscríbanse a mi canal Por favor Activen la campanita Para que sigan Viendo Mis videos Mis en vivos Y sorpresas Que de repente salen Adiós amigos Voy a limpiar aquí Voy a dejar bien limpiecito Y van a ver Cómo voy a quedar aquí Después Para el siguiente video No se lo pierdan Va a quedar bonito Este lugar Adiós Los quiero mucho Invito a Dios Que no pasó nada Coño no Para el siguiente video Oy